Arrancamos Norma Piña, cae de la gracia de Dios y a negro para ser la presidenta de la corte y es que los propios chayoteros la dejan, la empiezan a deslindar, la dejan sola, pues las decisiones de Norma Piña hunde a toda la corte. Es un gusto poder saludarlos, estar con ustedes, mando un muy fuerte abrazo. Y es que el presidente, al que habría mencionado que no presentaría una reforma al Poder Judicial porque esperaba que la corrupción y la limpia viniera de dentro. Bueno, siempre sí, y al ver las respuestas de esta ministra, de los narcoministros, el presidente anuncia que dará una reforma constitucional en donde espera que los ministros sean electos por el propio pueblo mexicano. Y es que los propios chayoteros, los grupos, los voceros de los propios pre-andredé empiezan a deslindarse de la Suprema Corte al señalar que las decisiones que Norma Piña ha tomado, bueno, ha hundido y están haciendo que pierdan la narrativa en contra de la Cuarta Transformación. Algo similar de lo que sucedió con Lorenzo Córdoba, que al salir del INE, bueno, fue repudiado por todo el pueblo mexicano. Y lo que ellos esperaban fuera una resurrección, algo, una bandera para estar en contra de la Cuarta Transformación, los terminó hundiendo y terminó también perdiendo, así el pri-andredé, bueno, varios estados. Pues arrancamos con toda esta información, el presidente da a conocer esta reforma que siempre sí la presentará él, para que los ministros y la corrupción dejen de estar en el Poder Judicial. Esto después de la pelea del presupuesto, en donde Norma Piña pide un 4% más, en donde asegura es para mejorar la impartición de justicia. Lo que no quieren decir es que están dejando en libertad a Emilio Lozoya, también exdirector de Pemex, y dejan en libertad al fiscal Uriel Carmona, del estado de Morelos. Y así el presidente da a conocer en su quinto informe se lanza en contra de Norma Piña. Por ello, y otras varias y fundadas razones, voy a proponer una iniciativa de reforma constitucional, para limpiar al Poder Judicial de complicidades, conflictos de interés, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de reforma. Es indispensable y urgente que los jueces, magistrados y ministros, sean electos de manera directa por el pueblo. Pues ahí lo tiene familia, ya el presidente soltó el manotazo, soltó esta noticia a nivel nacional, en donde sí, siempre sí hará una reforma constitucional en contra del Poder Judicial. En donde los ministros se pondrán como locos en su momento, como lo hicieron con Lorenzo Córdoba. Lo que no esperaban es que los propios chayoteros, la propia gente que estaba de su lado, se empiece a deslindar por las malas decisiones que ha hecho Norma Piña, pidiendo más presupuesto para el Poder Judicial. Y no quiere conversar, no quiere platicar, hace un desdín completo a los diputados de la Cuarta Transformación que la llaman a declarar, para que explique, para que haya una conversación y ver si necesitan más o no recurso dentro del Poder Judicial. Sin embargo, Norma Piña, bueno, agarra la bandera de prianista y no quiere conversar con la Cuarta Transformación. Y bueno, esto la está complicando su representación en el Poder Judicial. Y es que mire cómo lo dice Darío Celis, del PRD. Hay quienes dicen que Norma Piña está en lo correcto con la estrategia belicosa ante el inquilino, el presidente Obrador. Pero lo mismo pensó Lorenzo Córdoba cuando presidía el INE. Al final perdió la batalla presupuestal y la narrativa mediática. Piña está siendo mal asesorada, su desaire a la Cámara de Diputados, al negarse a asistir a los foros abiertos sobre la Reforma Judicial, optando por mantener en su representación al ministro Javier Náines, con todo y el que el presidente de la Jucopo, Ignacio Mier, fue a invitarla personalmente a la Corte y ofreció todo tipo de garantías. La férrea postura de Piña está poniendo en juego el futuro de miles de jueces, familias y sobre todo la Justicia de México. Los diputados no solo no autorizan elevar el presupuesto a 79 mil millones de pesos, sino que la Corte será objeto de recortes que llegarían hasta 15 mil millones de pesos. Para muchos de los asistentes, la inédita ceremonia entre Norma Piña, bueno, quedó al descubierto, pues mientras hacían esta representación solemne, pedían más recursos. Pues Norma Piña, después de este evento, dio una fiestonona con el dinero del pueblo mexicano, pues ofreció vino y bocadillos en él, ante pleno y comedor de ministros para todos sus invitados. Pues ahí está la mentira de Norma Piña y como poco a poco el pueblo mexicano, bueno, el presupuesto, casi el 90% del presupuesto se va a pagar los salarios de la gente que trabaja dentro del Poder Judicial, no para mejorar las instalaciones ni para agilizar la declaración de justicia, sino para los privilegios de los que trabajan en la Corte. Por eso pierden ya la esta manipulación mediática, la narrativa mediática, porque el presidente, bueno, tiene la razón. Y poco a poco se va descubriendo, pues dejan a Emilio Lozoya en libertad y lo dejan libre en el caso agroneutrogenados para que no pague 3.4 mil millones de dólares al pueblo mexicano, pues por haber vendido nuestras plantas estatales. Esto de una declaración del juez, pues al mencionar que como Alonso Ancira ya había dado recurso al pueblo mexicano por hacer triquiñuelas, pues este recurso también serviría para dejar en libertad a los demás acusados que es Emilio Lozoya. Afortunadamente todavía queda el tema de haber dado sobornos para las reformas energéticas, pero aquí la fiscalía ya habría perdido este juicio en contra de Emilio Lozoya. Por eso el presidente, bueno, no le queda otra más que aceptar que viene una reforma y tiene que presentar una reforma al Poder Judicial. También dejan en libertad familia al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, que habría sido vinculado a proceso por haber manipulado las pruebas en contra de un feminicidio, de quitarle la vida a una joven que tuvo involucramiento y que incluso, bueno, él presentó y manipuló las pruebas y que Norma Piña blindaba a este fiscal, pues por miedo de que los puedan evidenciar, señalar también, enjuiciar a los propios ministros de la corte. Así da el vocero Ulises Lara, de la Fiscalía de la Ciudad de México, mensaje en contra de estos jueces de Norma Piña. Buenas tardes. Agradezco a todas y a todos su interés en este mensaje a medios. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México manifiesta su más enérgico rechazo y profunda indignación ante la determinación del décimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito del Poder Judicial Federal, que modificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de Uriel N., Fiscal General del Estado de Morelos, para decretarle presentación para firma periódica semanal. Los magistrados Elisa Macrina Álvarez Castro, Reinaldo Manuel Reyes Rosas y Carlos López Cruz, integrantes del décimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, ordenaron de forma extrañamente expedita y contradictoria que el servidor público fuera puesto en libertad inmediatamente. Que quede claro, el servidor público imputado no cuenta con inmunidad procesal para delitos contenidos en causas penales del fuero común, así lo determinó de manera expresa la máxima autoridad judicial del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando señaló que el fuero constitucional del Fiscal General de Morelos sólo es aplicable para el caso de delitos federales en términos del artículo 111, párrafo quinto de nuestra Constitución Federal, tan es así. Pues él lo tiene familia. Bueno, por una parte navegan con bandera de querer beneficiar al pueblo mexicano, cuando pues ya vemos que también los jueces que ellos están blindando y que tanto dice Norma Piña que tienen independencia del Poder Ejecutivo, bueno, pues están dejando en libertad a los fiscales, a autoridades, a funcionarios públicos que por fin nos están enjuiciando. Ahí lo tiene, por eso el presidente también mencionaba. Que si la Suprema Corte no avala o no respeta el moche a su presupuesto del Poder Judicial, pues ahora sí podríamos estar pidiendo el desafuero. ¿Por qué? No están respetando la propia norma constitucional. Pues ahí está la información, se viene duro este tema con la Suprema Corte. El presidente ya está harto de los ministros y de Norma Piña en especial. Si les gustó la información ya lo saben, es su canal. Soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.